¡Carmen! ¿Qué está mirando, Carmen? Aquel cable que hizo un atentado, que hizo tomarnos a todos vivos en casa anoche. ¡Ay, Dios mío santo! Oigan, eso ahí está peligroso. Bastante peligroso, sí. ¿Quién le hizo ese atentado? Inventado Celio. Mi esposo, diga. Anduvo toda la noche acá. Bueno, quería que saliera a la calle, que me quedara con él durmiendo acá. ¡Ay, qué bello! Hotel El Burrusquito. Allá estuvo acostando, Marillita. ¡Ajá! Porque la había. O sea que hubo noche de vigilia. Pues sí, yo aquí estuve un rato. Bueno, yo de buena onda le puse una cámara, va. Y mire lo que hizo, el atentado. Quería prenderle fuego al cable de alta tensión. Me acosté. Se fue para ahí, porque ahí dormía la acera. Y al mañana que levantamos estaba prendido a seguir. ¿Y cómo hicieron para apagarlo? No, se apagó. ¿El solo? El solo, gracias a Dios que nos agarró fuego el cable. Óigame, esta psicópata. Estaba loco de remate, compa. Estaba loco. ¿Quería hacerla salir para calentarle el ayote? No sé para qué, pero quería que saliera, que durmiera con él. Me estaba diciendo allá que lo acostaron, pero andaba muy envergado. Yo le eché a ver que andaba bravo. Ajá. Entonces, no, no quise salir. A lo mejor estoy hablando con él un rato y después se acostó. ¿A dónde? Él agarró para allá. ¿Dónde Marillita durmió? En la acera, donde murió. ¿Hotel El Burruscal? Después vino, ¿sabes qué dijo? Ajá. Está loco. ¿Qué dijo? Mira, amor, dice. Me dijo, esa casa va a ser mía y grítame a la... ¿Cuál casa? Ya sabes. ¿Y cómo? Yo había agarrado a Marillita, hijo. ¿Ah? Yo había agarrado a Marillita, hijo. ¿Qué había agarrado a la doñita? Sí. ¡Ay, Dios mío, qué lengua viperina! Sí, ya se me vino a ir aquí. ¿Ah? Ya después venía amardeado, que me... Te dije más, te duele, me dijo. Me acabo de acostar con Marillita y con la señora. No voy a estar oyendo a mi jefa. Ella es un psicópata. Me está llenando a ustedes. Mira, ahí está donde agarró el juego el cable, ¿ves? Sí, la cámara. No, me calme. Usted quiere prenderle fuego a usted y a todos sus niños. Pues como él siempre ha dicho que no va a darme a nadie más. Ah. A ese pedo. Pero ¿y él no dice que es macho y tiene un montón de mujeres? Papá, usted dice... Yo puedo decir de los dientes por ahora que no te quiero a vos. Y a vos que te amo. Y mi caparra nunca la dejo. Pero ahí está el rollo que mucho... ¿Pero qué es lo que más le dolió a usted? Que le quisiera dar sin... Sin aceitío por allá o que se besara con Iris. ¿Qué fue lo que más le dolió? A ver el beso. ¿Eh? Es que no se perdona. ¿No le dolió que le quisiera dar por el bache? No, y también porque no me gusta. Ay, ay, ay. O sea que por eso le estaba calentando el ayote porque no se dejaba. Sí, por eso estaba peleando conmigo, sí. Pero usted... Dice que todas las mujeres solo por ahí lo hacen con ella. Ajá. Porque a ella dice que solo por ahí le gusta a él, por ahí le gusta a Iris. Que le dices. Y al día se está con un montón de lejos. Ajá, pero ¿y usted por qué no le dijo, amor, conseguirte un aceitío de bebé? No, es que a mí no me gusta paja, no. ¿No le gusta que le estén machucando los fríjoles? No, ya no va conmigo, no. Ah. No. Ajá, y ese beso, ¿cómo va a ser? Bueno, hay que ser. Así. ¿O puede estar con las dos, hombre? ¿Con las dos mujeres? Sí. Ah, no, me gusta compartir lo mío, no. Ajá, y usted no lo conoció con la chelengueña. No, pero no, cuando me metí con él no estaba con ella, no estaba con ella. No estoy diciendo eso, hombre. No, porque... Que usted, yo me acuerdo que usted iba cuando Iris estaba ahí y dormía juntos los tres. Sí, pero no teníamos nada con él. ¿Ah? No, no tenía relaciones con Celio. Pero usted ya lo quería tener, pues. No, pero no teníamos nada. No sé qué hora se anda maleado. Es que sí, da el queso. Por mí, ya lo que quiero. Va, búsquelo al rato. No. Esa esposa, hombre. Eso no. Para que la tenga como aguacate de supermercado, toda amagullada. Anda muy mal. Pero bien sabe lo que hizo, ayer no se quiso ir. Sabe que le toca a Martín Callado. Vaya, yo le dije, mirá, le digo, zombi, anda, uh, antes de conocerte, le digo. ¿Y se la tragó? ¿Ah? ¿Se la tragó? Yo creo que sí. ¿Ah? Yo veo zombi, abuelo. Estaba con vos ni te... ¿El de yo-yo y el de Melchora? Estaba con vos cuando hablaba con un cuirro, le digo. Ah. Yo todo le dije. Es que usted es pantero, usted fiera. ¿Ah? Ya va, ya va. Lo bueno es que nunca le he puesto los cuernos al maje. No, no sé. Yo no soy colchón suyo. No, nunca. Ahí solo usted lo sabe. Usted estaba al maje y él. Ahí solo usted sabe si hubo fogaje entre Melchora y yo-yo. Ay, no, hombre, nada que ver. O minor, yo no sé. No, para nada, no. Bueno, ¿y qué anduvo buscando ahí tempranito usted? No, yo ando a mi hermana. No, por ahí no vive su hermana. De sin inventar. Sí, por otro lado, vente. ¿Y qué anda en la cintura? A un cuchillo. Siempre me gusta andarlo, no me gusta andar con las manos, más que con enemigas. Con alguien que me quiera bajar el marido, no me gusta andar con las manos, no. Es que no es que se lo quieran bajar, ya se lo bajaron. Ah, bueno, hay de ellas. No es que se lo quieran, ya se lo bajaron. No, porque solo es un beso. ¿Ah? Solo es un beso, nada más. No es que ya viven juntos. No, me dejó contrario a aquella hora. ¿Se la llevó a alquilar un cuarto? Ah, ojalá nunca me cuente dónde la tiene. ¿Y qué va a hacer? Ah, ya va a ver. ¿Qué va a hacer? ¿La dejaron oliendo el dedo aquí? Bueno, estaría mejor entonces. ¿Ah? ¿Qué quede con ella? Se va a dejar quitar a su marido así de fácil. Vaya, ¿qué quede con ella? Entonces no lo amaba usted. ¿Qué le aguante a ella? Si no lucha por ese amor prohibido. No, pero ya luché demasiado, hombre. Ya luché demasiado. Ay, un saludo para Lucho Portuano, dijo aquel. ¿Qué decida? Yo aquí estoy en mi casa, estoy tranquila. Ahí está la otra. Si ella quiere seguir la misma, como también la golpeaba. Ajá. Hay de ellas. Qué hermoso. Pero yo tengo límite. ¿Y cuál es ese límite? Que yo me pago y no perdí una atracción. Nada. Ese fue el motivo para borreter a Julio. Ah. El papá de mis gemelos. Sí. No, pero es que aquí es diferente. ¿Por qué? Aquí ya hubo raspe por el bache. Aquí usted se acuerda. Ay, no. No hay nada que ver. ¿Y por qué no se casa con aquel que vino de mojado? Oiga, oiga. ¿Gemelo? ¿Sí? No, hombre, me quería llevar cuando vino. ¿Por qué no? No lo acepta. Ay, de repente. Bájale lo que trajo, hombre, lo poquito. Quería que me juntara con él. Me decía, te voy ahora ya para el tiro, porque ya tiene un solar. Dice. Bueno. ¿Qué hace ayer todo el verano? ¿Por qué no se va con él, pues? Ah, no. Que yo no voy a volver a querer nunca. Muy fácil. ¿Ah? Ya no. Mándale un mensaje a Nelson, pues. Que luche por su amor. Dígale. ¿Ah? Lucha. Ajá, para que se olvide. Un clavo le saque el otro. Así es el dicho. ¿Sí? Un mensaje para Nelson que siga luchando por mi amor. Es verdad que me quiero. Uy, qué bello. Pero él tiene más hijos aquí. Nelson no tiene hijos, no. Ah, bueno. Ajá. Solo tenía la niña que tiene Miriam. ¿Cuál Miriam? La niña tiene Miriam. ¿Cuál niña? ¿Aún es lo que fue? Estefany. Sí. Miriam la mudita. Ajá. Él es el papá de Estefany. Él es el papá de Estefany. Oiga, bien. ¿No sabía? No, no me la sabía. No me la aparecen. ¿No lo había aparecido? No tanto. Sí, pero era el papá de Estefany. Ah. Sí. Entonces. Yo seguro lo conozco. Oígame, entonces. A quien no perdonan a nadie. Ya puede ser mudo, ciego, sordo y testarudo. ¿Te ve en la balacera? Te ve todo en la balacera, gente. No, Estefany, ya está en el norte, ya. Qué bueno. Allá la mandó a traer a un suscriptor. Ahí está bien. Está bueno. ¿Se van a casar, también, dicen? Ah. Sí. ¿Solo usted qué más ha podido ir? No, ni me fuera para irnos. ¿Por qué? No. Los dólares. Los dólares. ¿O le gustan los lempiritas? Tampoco. ¿Ah? Me gusta el billete. ¿Le gusta el billete? ¿Dónde hay un mensaje, Sergio? Que él decida. Ajá. ¿Qué mensaje? Que decida quién quiere. Si a mí yo quiero estar con los dos. Que escoja una. Que las dos no lo puedo decir. No, es que él ya dijo que con iris. No, es que aquí estuvo toda la noche. No le digo. Dijo que usted estaba muy vieja ahí. Hombre, como él dice, de los dientes para afuera yo puedo decir eso, amor, pero aquí tú todo el día y ayer, toda la noche. ¿Hubo vigilia? Tú todo el día. No, pero él dijo yo la que quiero es a la cherenca. ¿En qué dijo? Ay, mentira, hombre. Yo a vieja cerota sucia. ¿En serio? Yo a vieja sucia no la quiero. No, hombre, yo puedo decir de los dientes para afuera, amor, de todo, pero aquí en Amo es mi chaparrita. Las dos en chaparras, Iris, también. No, yo es más pequeña. No. No. Iris es más pequeña. ¿Qué le pasa? La voz mi diabla, dice. ¿Le va a tocar llorar? No lo creo. Ya no me cansé de llorar. Ui, ui, ui. Ya no. Venga, dileme a este juego, calibre, a la casa de Carmen. Ese es un atentado criminal. Sí. Todo eso, el amor de ese. Ah. Eso es que va a parte el amor. El amor de Romeo y Julieta. Que ni mía ni de nadie más, dice. El pego está metido. Ah. O sea, que te encuentras, te voy a matar, dice. Qué bello es el amor. Yo le doy un consejo, que luche. ¿Por serio? Sí. Ajá. Luche para que la deje como, para que le caliente el ayote, por lo menos dos veces, tres veces a la semana. Ay, usted no. ¿Ah? No. ¿Por qué no? No, no dé a cobarde, no se raje a la primera. Que yo de luchar no estoy cansada. No, pero yo sigo luchando, por serio. Ajá. Porque a mí me soplé, tenía que fuera allá, cuando está trabajando. Ajá. Que fuera ahora. Ajá. Pero yo no he ido. Vaya, hombre. Tal vez ahí le da con una almaga, ¿no? O con un pedazo. ¿Y de dónde le va a dar a usted? Ay, claro. ¿De dónde le existe? Tal vez tomada, sí, pero buena, no. ¿De dónde le va a dar a usted, si usted ya ni fuerza tiene, hombre? ¿Se cree eso, va? O sea, usted quiere que siga luchando por salir. Lucho por tu ano. Ey, aquel día Normita le iba a meter su par de vergados. ¿Aquel día? No, ya es de hipota. Otra, otra güerra que se habla, penada, serio, a esa güerra. Pero son tonteras. Dice que estaba paseando y Norma viviéndolo por la ventana. Oiga, bien. Porque yo me lo vine, después de que quería y no le quería dar nada. Dice que estaba con una, dice, bueno, y se metió al cuarto, dice. ¿Pero ella no vivía ahí para que le esté hablando de ella? Bueno, pero ella llegó de temprano y él estaba en lo que estaba y Norma me estaba guiando por la ventana. ¿Y usted le cree a ese puerco? No, yo no le creo ni a lo que voy a creer, no. Que no es igual lo que el día. Casi, casi la arrastran por toda esa cuadra a usted. ¿El día está tomada? Sí, hombre. ¿El día albergueva aquí, va? No, allá, donde ir a Isabel. ¿Y usted le dijo eso a Normita? Ajá. Eh, tenga la escuela a la mujer. Ah. Sí. ¿Verdad que están peligrosas? No, es que a la mujer se ha criado en la calle. Ah, pues en la calle yo también. Sí, pero usted tuvo mamá y papá, ella, ¿no? Ah, no, yo no he tenido tampoco. Ah. Hasta ahora. ¿Hasta ahora ha tenido papá? Hasta ahora tengo papá, pero antes no. No, compa, antes era el diablo en vivo. ¿Cómo se siente que ya la estén educando así de grande? ¿Cómo se siente? No, hombre, que me haya golpeado, dormida y tomado unas cosas. No, pues que siempre lo hace. Es diferente, no. Mire que no la dejaba venir desnuda, la tenías ordenándole en el ayote. No me estaba pegando. Ah. Que quería la guarda toda, si no, ahí está perro esto. Ay, dígale que compre aceitío, por lo menos, de ese aceite tres en uno, hombre. No, que no sea bárbaro, hombre. Que compre vaselina. Ahí le vas a sacar el calcetín. Ay, no. No, que me lo da que ir, es porque yo no me gusta eso. ¿A qué hay así? Porque solo por ahí le gusta que le den ese a mí. Solo por el anillo, Ronnie. Solo una vez lo hizo tan izquierda. Ajá. Oígame, Culebrero se quedó sin mujer. Ajá. ¿Quiere ir a visitarlo? Vamos a vagar. ¿Por qué no? Estoy aburrida aquí, más bien. Ajá. Hay que salir a vagar. El quejo me llega. Usted va a poner así un pantalón. Y un zapato. Y unos zapatos. Y los vamos. Y vamos a visitar a Culema, Culema. Ya dijo. Se quedó soltero. Oiga, se dijo. ¿No le aguantó a Araceli? No, es que Araceli se le fue con un moreno. También. Sí. Con un trancudo, dice. Es que uno se cansa, uno tiene un límite. ¿Ah? Uno tiene un límite. Se le fue con un... Me voy a casar con el Culebrero, entonces ya va. Bueno. Va. Se le casó con un moreno trancudo. No, es que la mujer también. Si uno dio hambre, no la complace. Se le va. Se le va con otro. Y así somos las mujeres, ¿no? Mire, si usted serio no le diera solo por el areto y ya se le hubiera ido. Ay, no. Qué mínimo. Ah. Ay, no sé. Sea en serio, hombre. Si serio no le diera Ascarici, usted ya se le hubiera ido. Puede ser que se iba. Sí, porque usted es de esas mujeres fogosas que me encanta que le pongan el pie en la cabeza y la estén pateando y un solo verqueo. Ay, no sé. ¿O no? No. ¿Segura? Segura, papá. Ay, Dios. Yo digo, no, no la... ¿Y por aquí estuvieron toda la noche platicando? No, por eso. ¿Y? Después fue para allá. Allí estuve acostado. O sea, ¿qué hubo vigilia anoche, gente? Sí. Temprano, viva. Miren, en serio, se llevó los plátanos. Esto comió anoche, ¿eh? Plátano crudo. Plátano crudo con... Con zacate y un solo cagadal. Aquí viene uno que no puede ir a dormir, dice que no come. No puede dormir sin botes. Bueno, pero aquí ya lo han corrido de todos lados. Ya lo han corrido de todos lados. Yo me hace una falta que ni comer puedo, ni dormir. Ay, tan bellos los dos. Ay. No, yo duermo. Yo como y duermo. Ajá. Relajada. Entonces ella no lo está queriendo. Poco a poco se lo va... ¿Así? Y más con ese picote que le dio a Iris. Ay, qué rico. Muy le dijo. Le sacó todas las masas de la... ¿Y más que no se se pilla? Le sacó todas las masas de la gencilla. Eh, se imagina. Eh. Y que vean que yo lo voy a besar. Ay, qué rico. No, porque yo me se pilla todos los días. Acuérdese de Iris. Pero y esa que no se pilla a la pura mierda aquí de la jeta. Cuando usted esté mamando a Celio, acuérdese que está mamando a Iris. Ay, no. Yo no lo vuelvo a besar, no. Se acabó. Ancho, ancho, ancho. No, ya no. Iris casi no se se pilla, creo yo. No, es que no se pilla porque al arrimarse le siente el patín. Le hace con la lengüita entre los dientes de Celio. Que le siga haciendo entonces. Acuérdese de Iris. Que le siga haciendo entonces. Ay, le hacía a Celio ahí. Mmm, qué rico. Él le hacía. Mmm. Sabe a fresa con sabor a chocolate. Ni quiera. De nuevo, que le sigan haciendo entonces. Ah. Yo ya no. ¿Y a quién viste ahí? No sé. ¿Quién llegó? Su suegra, Mauda. Ah. Bueno, ¿y yo qué se hizo? En la mona. No, yo pasé por ahí no está. No, pero al rato ahí lo quise hablar ahí. Ah. De ahí pasa. Tempranito por el agua. Temprano por el agua. Ay, qué bello. Carmen, nos fuimos. Nos saluda toda mi gente. Cuando esté mamando a Cherengengue, acuérdese que le está dando un besito a Iris. Que le está mamando toda la masa para las tortillas. No, que siga haciéndolo. Ay, 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 ay. Yo ahora otro. Adiós.